Y hazme la intención porque no sabrís. ¡Salís divina, Susana! Pero divina, mira. ¡Divina, cómo salís! ¡Qué padre, María! Yo hago así, saco. Que si no lo escuchas. ¡Qué linda canción! ¡Pasa! ¡El regalo! ¡Ay, cómo baila! ¡Ay, qué hermoso que baila! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Pero cumplan que estoy aquí! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Bien! ¡La vida es perfecta! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡La ponemos de vuelta!